Tema del video. Conseguir la piel que quieres. Reducir las cicatrices del acné. La buena piel está asociada con la juventud, la salud y la belleza. Uno de los problemas cutáneos más comunes son las cicatrices que dejan los episodios de acné. Sin embargo, antes de embarcarse en la guerra contra las cicatrices del acné, es importante conocer a su enemigo. ¿Son solo imperfecciones? La hiperpigmentación es a menudo el resultado final de los brotes de acné. Se trata básicamente de manchas rojizas o pardúgicas que desaparecen al cabo de dos o tres meses. Aunque técnicamente no dejan cicatrices, égitan manchas son tan problemáticas y poco atractivas. La hiperpigmentación se puede tratar con varios productos para la piel para que desaparezcan más rápido. Los exfoliantes y exfoliantes son opciones de tratamiento ideales porque disminuyen las cicatrices del acné. Eliminan las células viejas de la piel para exponer una piel nueva y sin imperfecciones. Mire los ingredientes activos enumerados en el empaque de sus productos para la piel. El ácido salicílico, el ácido glicólico y la hidrocortízona han sido muy recomendados para eliminar las imperfecciones del acné. Égitos ingredientes disminuyen las cicatrices del acné y también previenen futuros brotes. ¿Es una cicatriz severa? Las cicatrices del acné son abolladuras duraderas en la piel. Pueden ser depresiones poco profundas, protuberancias elevadas o cráteres profundos. Égitos cicatrices son más difíciles de tratar porque los exfoliantes simples son prácticamente ineficaces contra ellas. El láser es una forma de tratamiento comúnmente sugerida. Es un procedimiento cogitoso y requiere varias citas. Sin embargo, con un dermatólogo profesional, égito promete ser muy eficaz contra las cicatrices profundas. El tratamiento con láser implica la eliminación de la piel con cicatrices para permitir que crezca piel nueva. La dermoabrasión es un procedimiento médico estético en el que se elimina una capa de piel mediante fricción a alta velocidad. Égite proceso puede disminuir las cicatrices del acné, pero también puede causar un dolor considerable, por lo que a menudo se utiliza un anestésico tópico. Nuevamente, es importante elegir dermatólogos profesionales y altamente competentes porque los tratamientos de dermoabrasión fallidos pueden empeorar sus cicatrices. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Égito depende de la gravedad de sus cicatrices y del modo de tratamiento. Puedes llevar una semana o cuatro meses disminuir las cicatrices del acné. Si tiene acné junto con cicatrices de acné, el primer paso es eliminar los brotes exigentes, y égito en sí mismo toma de 4 a 11 semanas. ¿Cómo evito las cicatrices en primer lugar? Deja tu acné en paz. No los apriete ni lo recoja porque égito empuja a la bacteria más profundamente en la piel, donde daña más células. Frotar el acné trecves por semana con un antibiótico tópico es una buena forma de minimizar la posibilidad de cicatrices. Busca productos con vasitracina y neomicina, égitos son compuestos poderosos que inmediatamente inhibirán y eliminarán el crecimiento bacteriano. Busca el acné trecves por semana con un antibiótico tópico tópico tópico.